Hola a los estudios de Radio Rivadavia en esta bella tarde de miércoles, es decir, está el señor Babi Echecopal. Hola, Babi, ¿cómo estás? Qué gusto en saturarte, bella tarde. Son queridos, muchas gracias. Bien, bien. ¿Cómo vamos? Y mirá, estamos en los primeros calorcitos antes de la noche, pero a la noche me estoy congelando de frío. Encima tenemos a Carbonell con menopausia, entonces pone el aire en menos 42 y yo me congelo. Te mata, te mata. Qué barro. Además, esto no es democrático, somos siete acá y ella sola tiene calor. No, nunca calores, Babi. Vos tenés calor, te sube el calor. Un beso para Fernanda. Bueno, ¿cómo va el día, Babi, hasta ahora? ¿Cómo va? Bueno, te voy a dar la novedad. Me parece que viene una de las guerras menos pensadas, que es la de los represores contra los montoneros. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, bien. Analizá, zambullite. No es nada más que un conventillo. Yo creo que acá viene la madre, se metió Milani, están buscando la batalla otra vez ideológica, ¿viste? Dimos diez años para atrás. Sí, sí, sí. No es el tema de la gente, ¿eh? No, para nada. A nadie le importa, ni saben. Así es, así es, así es. Pero están buscando mugre desde ese lado, con los derechos humanos, con los derechos de la igualdad de género. Ellos siguen con su discursito, ¿viste? Sí, sí, sí. Mirá, lo dije hoy hace un rato, y con Babi no hablamos de los temas que todo se improvisa, pero mirá la coincidencia del pensamiento. Decía, pero no son los temas de la gente hoy. Se equivocaron de época. Lean bien el presente, por favor. Yo digo Milani, ¿no? Que había estado cuestionado por la muerte de un conscripto, incluso, y todas estas cosas. Así es, así es. ¿Qué se mete si él tuvo una causa por enriquecimiento ilícito que se la limpiaron? ¿De qué puede hablar? Efectivamente. No, no. Y además te acordás que había tenido toda esa idea de incorporación política del ejército. Por favor. Hasta ayer era mala palabra, hoy se quiere poner... ¿Viste que todos aprovechan cualquier hueco para...? El momento, sí, sí. ¿Entendés? Es como el que quiere entrar al baile, espera que se corte la luz. Estos tipos están esperando que uno se descuide para volver a figurar. Bueno, por supuesto, por supuesto. Por eso digo, ¿qué torpeza la de Villarruel? Que claramente busca una figuración, claramente, ¿no? Sí, me parece... Con temas que no son de la gente hoy. Me parece innecesaria, y además sin espalda política, porque la verdad Villarruel no tiene espalda. Y además también te digo, no, no, me disgusta, detesto tanto a los montoneros como a los represores. Por supuesto, por supuesto. Y creo que es una discusión que ya está saldada esa. Absolutamente, Bavi. En la gente está absolutamente saldada esta discusión que los condena a unos y a otros. Pero esto está clarísimo. Bueno, pero, además, digo yo, ¿no? ¿Qué espera Milani con esto? No, qué tipazo de los derechos humanos. No, por favor. Son una porquería. No nos olvidamos. Por favor. Y Villarruel, con los caprichos de... Viste que yo te dije el otro día. Se reúne con gente que no sirve. ¿Viste? Cuando te reunís con gente que no sirve. Es tan preocupante todo este batifondo, por una palabra elegante, antigua, pero representativa, ¿no? Que, te repito, digamos, si creen que con esto van a distraer a la gente de sus necesidades, no tienen ni idea de lo que está pasando en la calle. A mí me gustaría la opinión de Luis Petri, ¿no? ¿Hasta dónde lo beneficia y hasta dónde lo perjudica en su cargo las decisiones de Villarruel? Porque yo te voy a contar una infidencia. Cuando Petri subió al poco tiempo, como yo lo quiero mucho, Luis, fui a comer con los representantes de las Tres Armas a la Escuela de Guerra. Tampos maravillosos, muy lejos de lo que es la dictadura. Muy lejos. Sí, absolutamente. Exactamente. ¿Entendés? Y yo creo que esa gente no debe tener muchas ganas de que lo jodan de nuevo, ¿viste? Tal cual. ¿Viste? Hay que, a veces, hay que olvidar. Y si no, colgar las historias en History Channel, como hacen con los nazis, y que lo recuerden, que lo quieren ver. Así es, así es. Gente que, además, hoy, los que están ahí a cargo de las Fuerzas Armadas, gente entre 50 y 60, era gente que, efectivamente, nada tuvo que ver con aquello, que estaba ingresando recién. Ni siquiera había ingresado a la carrera militar, en más de esos 50 años. Es tremendo, realmente. Porque, ¿viste qué? Se hizo un esfuerzo sobrenatural para insertar a las Fuerzas Armadas dentro de la sociedad de nuevo. Así es. Y con estas decisiones de Villarreal, genera una grita y una discusión. Pero, absolutamente, absolutamente. La visita a los represores, que genera una asociación claramente injusta con las Fuerzas Armadas actuales. Yo no sé cómo no se dan cuenta. Pero, efectivamente, se demuestra que están viviendo su mundo. El egoísmo. Cada uno lleva agua para su molino y ninguno para la patria. Es así. Hoy, hoy la vi a Daniela, esta chica que salió del sarcófago. Porque, ¿viste? Que aprovechan la volada no solo Juyito, sino la sex también, ¿viste? Sí, sí. Ahora van a aparecer los compañeros de escuela, los que fueron a la colonia de vacaciones. Pero la vi muy deteriorada, pobre. Pero, además, me dijeron que la obra que está presentando es una estudiantina. No tiene ni ensayo. Y yo aprovechaba el bizcachazo. Y me dio lástima, pobre. Porque ella parece como exnovia, para que le pregunten. Yo estaba viéndolo con mi mujer. Y ella dice, no me molesta, me pregunten a Emilele o a mi mujer. ¿Qué le va a molestar si es el único tema que la puede poner de nuevo? Claro. Y tenía en la mano el programa de la obra de teatro y decía cada tres palabras, vengan a verme, ¿eh? Digo, qué triste. Digo, qué berreta todo. Qué berreta todo. Eso lo decimos con Pampito. Cada vez que hablamos, ¿viste? Apamos los vernáculos y decimos, uy, qué berreta todo. Qué berreta, ¿no? Es todo muy berreta lo que se está viviendo en la Argentina. Babi, es muy berreta, ¿eh? Muy berreta. Y otro tema es, hoy lo voy a Marley, y lejos de entrar en cualquier polémica, me pareció muy tomado de los pelos las declaraciones del acusador, me parece irresponsable tirar a la hoguera a una figura sin que la justicia juzgue. No, por supuesto. Y además yo digo, Marley está a punto de tener una hija, existe internet, y el día de mañana los hijos lo van a ver. O sea que por más que sea inocente, o no, sufren las criaturas. Yo no sé, ¿viste? Pero lo vi al pibe, con todo respeto, discúlpenme si fue abusado, soy un estúpido, pero le creí un 50%. Lucas, que trabajó con Marley en aquella época, contó un dato muy importante, ¿no? Diciendo, bueno, cuando él dice que fue a la casa, en la época que era menor de edad, esa casa no existía porque yo trabajaba con Marley y la casa se inauguró en el 99. Así que es un dato muy importante. Vos cuando lo ves, está ahí una cosa... 30 años después siempre son cosas que vos decís... No, 30 años... Además mantenía una relación fluida. Mira, vos sabés que yo, la mayor... Un 30% de los abusos denunciados, así como una de laburo y todo, se equivocaron en las fechas. Dicen, yo era una nena... Pará, pará, pará. Ese programa estuvo en el año tanto. Entonces, si vos tenés 45, en ese momento tenías 23. No era ninguna nena, no tenías 17. No le dan los números. Pampito, sí. ¿Perdad que me... No, no, sí. ¿Acabé con el micrófono? Sí. ¿Podés abrir el micrófono? Bueno, disculpá que te interrumpo, que están charlando. Sí. No, bueno, hoy estuvo en Intrusos. Nosotros estuve ahí detrás de cámara porque hubo un pedido de parte de la gente que acompañaba al denunciante y entre el canal, que solamente podían entrevistarlo Florencia, Marcela Tauro y una de las personas... Sí, del Noti. Y a nosotros nos pidieron que nos retiráramos del estudio. No del estudio, sino... A mí eso ya no me gustó. No. Pero bueno, nada. Era la nota del día. No hay problema. Era todo... A ver, quiero ser cuidadoso. Bastante extraño cómo vino acompañado con dos camarógrafos con una publicista. Ahora después lo vamos a tocar al tema y traje algunos hoyos para analizarlo. Pero básicamente lo que quería decir es que a mí me quedaron dudas con respecto a las fechas. Y las fechas son importantes. Porque en un momento Marcela Tauro y Florencia Peña y Florencia de la V se lo preguntaron dos veces el tema de cuándo lo había conocido y él dice después que terminé el secundario. Si vos conoces a una persona después que terminaste el secundario ya tenés 18 años. Claro. Y ahí la historia cambia porque la crátula de la denuncia es corrupción de menores. Si vos no eras menor lo que tenés que denunciar es otra cosa. Es importantísimo ese dato.